Que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti ¿Qué labios amaldecidos? ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde estás? No me toquen y sepas, por qué me matan Ella me encantaba, como haya nadie más Nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla es igual Que si estoy en corrientes, que si estoy en polémico Por todo bueno serés, conmigo siempre estás ¿Por qué voy a acostumbrarme a no mirarte? ¿Por qué voy a acostumbrarme? Dios que va ¿Qué labios amaldecidos? ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida ¿dónde estás? No me toquen y sepas, por qué me matan Ella me lo cantaba, como haya nadie más Yo sin ti me muero ¿Qué voy a acostumbrarme a no mirarte? ¿Qué voy a acostumbrarme? A estar sin ti Porque labios son maldecidos Porque quiero engañarme Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? Un momento que ni sepas Porque me mata Ella me inocantaba Y voy a llenar mi mar Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? Un momento que ni sepas Porque me mata Ella me inocantaba Como ella Nadie más Como ella Nadie más 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 ¡Gracias!